Esta cueva, conocida como Bombchot, se traduce como bálsamos calientes. Es una cueva muy peculiar situada en la garganta del Tarn, en el departamento de Loser, sur de Francia. Esta cavidad de múltiples entradas pasó a ser muy conocida por el descubrimiento del doctor Barthélemy Prunier, que estudiaba la presencia del hombre prehistórico en la zona, exploró esta cueva en la que descubrió 60 cráneos de la época neolítica, a los que se le habían practicado trepanaciones. Un estudio detallado indicó que de los 60 cráneos trepanados, un 70% de los individuos habría sobrevivido a la operación. Las trepanaciones habían cicatrizado y en algunos casos el agujero restante de la trepanación fue reabsorbido por la regeneración natural del hueso. Los motivos de estas trepanaciones son un misterio. Pudiera ser que el hueso extraído sirviera como amuleto, ya que se encontró en un dolmen cercano un trozo de cráneo que aparentemente fue utilizado como colgante. También se practicaron trepanaciones sobre cráneos de individuos fallecidos, lo que refuerza la teoría del uso de amuletos hechos de hueso humano. También cabe la posibilidad de que estas trepanaciones fuesen realizadas a fin de curar heridas provocadas por golpes de hachas o por impacto de flechas. Como se ve en el vídeo, esta parte de la gruta es de muy fácil acceso. Al final de la gruta se encuentran accesos de cierta complejidad que requieren de material de escalada y que dan acceso a cavidades que se adentran en la montaña por más de 600 metros. Parece ser que el interior de esta gruta fue un lugar de enterramiento en la época neolítica por los numerosos restos humanos encontrados en el interior de la gruta. Muy cerca de esta gruta hay otra cueva en la que también se encontraron restos humanos de la época neolítica. Gracias por ver el vídeo.